Realmente para mí es una noticia de hoy, hoy me indicaron algunos funcionarios que alguien quería hablar conmigo sobre ese tema, no tenía ni idea, estoy enterándome sobre lo que pasó en algún momento. ¿Esa lista de instructores ya está trabajando nuevamente o está en proceso de contratación y qué medidas se van a adoptar cuando se conocen denuncias de esta naturaleza? Bueno Pedro, primero quiero hablar como padre de familia, como hombre de ciudad, mis principios son que a una mujer no se toca ni con el pétalo de una rosa y de alguna manera no la voy a voltear como si fuera la culpable, ese es un detalle muy delicado para mí. Lo otro es que, como le decía, pues no conozco, todavía no me ha llegado el total de las personas que van a trabajar acá, lo que sucede es que me parece que primero está la ley, yo es la primera vez que trabajo con el Estado, pero me preguntaron, hay una pregunta muy puntual sobre eso, a ver si tenía yo algún tipo de condena en esos casos, y seguramente si eso sucede con alguno de los trabajadores que piensa llegar acá, pues será imposible que trabaje aquí y en alguna parte que tenga que ver con el Estado. Finalmente, cuando ese nuevo equipo de instructores llegue acá, ¿lo primero que usted va a hacer es advertir sobre este particular, señor director? Pues seguramente tendré que hablar con la abogada y con los funcionarios a ver qué tema se va a manejar, sobre todo que nosotros, una de las funciones de esta Secretaría de Inderba es manejar muchos niños, muchas mujeres, muchos jóvenes, y pues pensaría que no puede haber algo que afecte, digamos, la tranquilidad de un padre, de que nosotros tengamos una situación como esa.